Creo que este es el momento culminante que durante seis meses, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, expertos, cámaras empresariales, universidades y entidades de los distintos poderes y órdenes de gobierno realizamos para definir el camino hacia un mejor Yucatán. Este plan es el resultado de un ejercicio inédito de gobernanza y no podía ser de otra manera. Desde el inicio de esta administración, reafirmé mi compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la gobernanza y, sobre todo, con la participación ciudadana. Nada se logra por inercia, ni por esfuerzos aislados, ni por decisiones unilaterales. Todo requerirá de decisiones firmes, de diálogo, de consenso, de respeto y voluntad para encontrar soluciones. Con la federación, en el afán de trabajar, también saludo a todos los presidentes. A la ley nacional, de toda la ley, con la firma de la alianza por Yucatán. De este plan, y por supuesto, 75 mil yucatecos. A la igualdad de oportunidades y no discriminación. La prevalencia de la violencia contra las mujeres. Se construyó con la finalidad. Sin duda, fueron parte importante en la Secretaría de las Mujeres, que está dando. De la sociedad atlanteca. A todos.